Hemos estado en estado de emergencia, hemos estado en vigilia permanente, las universidades se han movilizado, pero sobre todo el pueblo boliviano ha dado el espaldarazo y finalmente después de que algunas fuerzas políticas que se habían articulado para aplazar, para postergar, para dilatar y finalmente no aprobar este proyecto, anoche se aprueba con más de dos tercios. Esta victoria es una victoria del pueblo, el mensaje a la nación, el mensaje al país es que el pueblo boliviano está atento a cualquier sabotaje, está atento a cualquier desestabilización, el pueblo boliviano está de pie para preservar sobre todo el Estado de Derecho, para preservar la democracia y ese mensaje creo que ha sido tácito, porque anoche se aprueba finalmente el proyecto de ley y los recursos van a bajar como corresponden a los municipios. Entonces los grandes perdedores acá fueron quienes se articularon como comunidad ciudadana, como el partido de Creemos y algunos diputados y senadores del MAS que quisieron desestabilizar la gestión de nuestro gobierno y bueno, el pueblo boliviano se ha parado y le ha dicho no y finalmente han entendido que está atento, las organizaciones están atentas, los municipios estamos atentos, anoche se aprueba y bueno, acá en adelante queda muy poco tiempo para la ejecución, sin embargo es una victoria que le tenemos que agradecer a todo el pueblo que ha estado atento a este desarrollo.